espectacular, muchísimas gracias por unirte, perdón vamos un poquito atrasados pero creo que todo ha sido bueno y los comentarios han sido super positivos así que gracias por estar aquí, gracias por compartir tu conocimiento, te dejo en tus manos dale, perfecto, bueno buenísimo, me parece una gran iniciativa, lindo ver a todos los coaches de latinoamerica yo como voy a mí tomo tres tazas de café, el mío creo que no es colombiano como el tuyo pero aprendiendo mucho, pasándola bien, creo que hay una camada distinta en los últimos años en latinoamerica los instructores que se empezaron a dar cuenta que la capacitación es fundamental y obviamente es imposible ser un buen coach sin tener la información correcta y creo que desde ahí es donde toda esta tecnología, incluido a TrackMan obviamente, se hace fundamental a ver, me interesa a mí también sacar algunos de los mitos que hay con toda la tecnología que tiene que ver con que muchos te preguntan, pero todo esto que están hablando es muy complicado ¿bien? hablan de números, de spin, y me parece que complicado la tiene el que no entiende complicado la tiene el que no tiene una información, un diagnóstico correcto, que está adivinando yo siempre digo que para, me parece que muchos confunden o creen que conocimiento está del otro lado de simpleza es el opuesto de simpleza el conocimiento y para mí es imposible poder simplificar o resumir algo que no entiendo ¿bien? me parece que la simpleza a la cual se refieren muchos tiene más que ver con la ignorancia que con la simpleza y por eso cada vez más vamos viendo coaches que necesitan irse nutriendo de información que necesitan tener feedback correcto, que necesitan entender esto pasa a ser casi como una droga, que quiero cada vez saber más y en esta nueva generación voy viendo también que empezamos a darnos cuenta todos de que yo tengo que aprender del resto, no guardarme la información lograr esta sinergia en donde todos nos vamos empujando uno al otro a ser mejores entonces vienen generaciones de chicos que tienen la suerte de trabajar con coaches que están mucho más preparados y seguramente eso en los próximos años va a dar un salto de calidad a que haya más Joaquin Newman, más Jonathan Vega, más Emiliano Grillo ojalá en el DJ Tour ganando Habiendo dicho eso, bueno voy a hablar la verdad que todos los que empezamos a trabajar con Trackman empezamos a hacernos casi adictos a los números lo voy a dejar de lado porque tenemos un montón de coaches que también entienden mucho de eso es difícil no caer en los números porque es un montón de información que a uno le ayuda a entender las sensaciones que uno tuvo como jugador y ahora tiene como coach para mí como coach todo arranca desde un calendario y en ese calendario en donde voy a competir voy separando las semanas técnicas y las semanas precompetitivas nunca una semana antes de ir a un torneo ¿cómo me preparo para llegar al torneo? bueno no creo que nadie debería estar trabajando en el swing el día antes de ir a un torneo y ahí es donde es importante durante las semanas técnicas trabajar en los cambios que quiero hacer lo que yo llamo el macro el motor del swing, trabajar en gestos a través de Trackman podemos analizar si los cambios que estoy haciendo realmente están sucediendo o sea yo veo un jugador que me está viniendo 6 grados de afuera y le voy a poner la muñeca más en flexión para que el palo ahora se ponga más por dentro entonces a través de Trackman puedo ver si eso es real si lo que yo estoy tratando de generar realmente sucede eso sería una semana técnica en la cual mido, trabajo con exageraciones analizo los números y trato de hacer un movimiento que sea más eficiente pero mi charla hoy tiene que ver con la otra tiene que ver con las semanas precompetitivas estamos a días de ir a competir en un torneo ¿cómo utilizo Trackman para poder poner al jugador lo más fino posible de sus sensaciones? ¿y por qué digo que es fundamental Trackman? porque Trackman me da el feedback o le da al jugador el feedback que necesitamos para poder trabajar en eso a mí me encanta armarle prácticas desafiar a los jugadores para que lleguen lo más finos posibles a los torneos por ejemplo voy a cosas que yo utilizo muchas las hago con el pattern con el jugo corto que también lo utilizamos para medir la tecnología pero hacemos un montón de ejercicios en los cuales vamos haciéndonos tratar de vencer con promedios de pitch y tour eso lo hacemos con el pattern por ejemplo y importante también entender que en esta última semana tenemos que ver con los jugadores del micro las sensaciones finas les voy a dar algunos ejemplos lo primero que quiero es llevar con los números en los cuales juegan su mejor golf a través de la experiencia y de poder medir a los jugadores constantemente con el Trackman yo por ejemplo sé que Fabrizio Zanotti juega de su mejor golf cuando está 2 grados adentro vamos a suponer y un grado cerrado en la cara el Fexupat un grado cerrado pega un push drop por llamarlo de una manera y necesitamos buena compresión de pelota en cuanto Fabrizio empieza a venir desde afuera y empieza a no tener vivo es donde empieza a tenerla cerrada por la derecha entonces en esas últimas semanas prácticamente lo que intentamos hacer es de entrenar de una manera en la cual yo lo pueda llevar a él a esos números y ahí es donde el feedback es fundamental porque empiezo a saber y a poder poner los finos de esos números ¿bien? nosotros con todos los jugadores buenos en realidad todos los jugadores vienen a hacer esto trabajamos con un vuelo y una rada ¿bien? más allá del swing a la hora de poner los finos antes de ir a competir lo que necesitamos es repetir un vuelo de pelota y sobre todo tener una rada sola porque si yo tengo dos cerradas ya no hay estrategia ¿ok? entonces en el caso de Fabrizio vamos a suponer que sería un push draw con una rada de push que salga recta ¿ok? eso número uno me sirve el trackman para ir poniéndolo en un pass de dos en el cual la cara del palo no se mueva nunca de ir entre cero y dos tres positivos y que vaya se mantenga lo que nosotros llamamos en su cono ¿bien? que salga por la derecha y de última no vuelva a la pelota eso nos ayuda mucho a entrenar número dos que entiendan sus cerradas muchas veces el jugador no hay nada más frustrante como jugador todos nos enojamos en la cancha pero no hay nada más frustrante que empezar a pegar un tiro y no saber por qué para mí al jugador le da paz el entender está bien esa fue una bloqueada a la derecha pero fue una bloqueada a la derecha porque sucedió esto me tilté hacia atrás con la columna eso me puso el plano por dentro ahora la cara está abierta y terminó pegando una bloqueada entonces el jugador tiene que saber antes de ir a un torneo si pego esa por qué sucede y si me sale la otra por qué sucede cosa que se pueda ir corrigiendo durante la ronda los enojos las frustraciones más grandes de los jugadores buenos vienen cuando no tienen una respuesta durante la ronda y eso no puede pasar para eso de nuevo necesito tener el trackman ideal que el jugador lo tenga porque puede ir al range cuando está solo en las prácticas del torneo y un poco empezar a chequear eso pero vamos a suponer que la tendencia de un jugador es empieza a pegar bloqueadas ese mismo jugador que pega un pulsero empieza a pegar bloqueadas y tiene que ver con que se empiece a inclinar hacia atrás entonces el pass pasa de en vez de ser dos a ser cuatro el feichu pass empieza a abrir también el loft dinámico que es el loft en el momento del impacto empieza a ser más alto y le sube el espíritu entonces él ya sabe después yo sí le tengo que dar el diagnóstico de por qué sucede eso entonces cuando él empieza a ver esos números o esa rada ya sabe en la cancha y mismo el range que tiene que trabajar en tratar de que la columna se mantenga más encima de la pelota estoy dando un ejemplo práctico y simple ¿bien? pero eso es fundamental llevarnos sus números y que entiendan sus cerradas ¿bien? otro tema simple ponerlos finos desde sus distancias y ahora voy a dar distintos ejercicios que yo uso con los jugadores no solamente para los aficionados o para los profesionales que están muy finos desde las distancias y 146 no es lo mismo que 144 porque me puede cambiar esas distancias finas me cambian el palo y el tipo de tiro que yo quiero pegar un jugador que pega 145 full con un pitching wedge ya 147 le saca el pitching wedge de la mano ¿se entiende? a no ser que sea una bandera larga y no quiera rar por largo y etc pero es importante que se ponga fino desde las distancias y sobre todo desde los vuelos que conozcan los números que pegan cuando tiro el draw y que conozcan los números cuando tiro el fake y mi tiro natural ¿ok? no descubro nada si yo con fake normalmente va más corto entonces es importante que tengan en su libreta anotados los números de cuánto pegan con cada número que los practiquen que se pongan finos y que conozcan cuánto me roba determinado vuelo cuánto me agrega ¿bien? el número 4 armar su receta esto para mí es clave ¿y a qué me refiero con esto? cada uno tiene que cenar su sistema de distancias y voy a poner un ejemplo hace unas semanas creo fue una de las últimas que se compitió en Puerto Rico tuve la suerte de ir a pasar tiempo a trabajar le llevé los palos a Chris Ventura ¿bien? un chico que ganó en el Conferry Tour el Tour Championship y en el cual él llegó había trabajado con un cádico muchísima experiencia pero venía a dar 6 cortes seguidos y decía que había jugado a la manera que este cádico del ganador de Major le había dicho este es un draw este es un fail acá tiró un así y dejó de jugar como él venía jugando con su sistema entonces le digo vamos a ser más simple contame cómo es tu sistema entonces él me dijo que él tenía 3 tiros tenía el full el controlado que es como él llamaba a un medio tiro o un 3 cuartos tiros no sé casi que a mí como coche no me importa yo le voy a poner el lenguaje de él el controlado y el controlado el fail entonces agarramos el trackman y anotamos el full del guerro 7 va a 170 el controlado va a 162 y el controlado el fail va a 158 ¿bien? armamos un sistema de sus números y él después en el campo definía si va a tirar me gusta uno de estos controlados me gusta uno de estos full o me gusta uno de estos de esta manera ¿bien? Emiliano por ejemplo tenía su sistema tenía números de hueches en el cual involucraba el medio tiro el 3 cuartos tiro el full y él tenía un 3 quintos el 3 quintos era para él un 3 cuartos vamos a llamarlo acelerado o desacelerado ¿bien? era son sensaciones que el jugador tiene casi que uno tiene que armar la receta con el lenguaje del jugador y con las sensaciones del jugador ¿bien? entonces eso es fundamental y para eso necesitamos el feedback y los números de cuánto pega cada uno ¿ok? así que eso para mí es clave de armarle al jugador y que se vaya entendiendo sus números y su vuelo de pelota entendiendo sus cerradas ¿bien? fino desde las distancias y con la receta armada de cuánto pega con cada uno para mí eso es clave a la hora de ir a competir ¿bien? ahora paso a los entrenamientos que hacemos una vez que tenemos eso los entrenamientos hacemos distintos ejercicios uno ya mundialmente conocido hasta hay competencias tiene que ver con el trackman combine me parece una herramienta excelente que testea a los jugadores en todas las áreas del juego y que a nosotros como coach nos da una devolución ¿bien? una devolución de dónde está parado el jugador ¿por qué es importante esto? ¿qué pasa con los amateurs y los juniors cuando yo hago estos reportes ¿bien? este combine a mí me da un handicap por querer llamarlo de cómo está el swing de este jugador en ese momento ¿ok? si yo tengo nos pasa mucho con los juniors que tengo un chico le hago un trackman combine o le hago algún reporte que yo armo específico porque también tenemos la facilidad de poder armar lo que querramos esos test los podemos armar y personalizarlos como querramos pero vamos a suponer que hago un combine o uno de esos entrenamientos y me dice que el chico le dio que es 12 handicap ¿bien? ahora ese chico sale a la cancha y de promedio es 82 es 10 de handicap de promedio a mí me empieza a sacar dudas como coach ¿de dónde tengo que trabajar? evidentemente ese de chico tiene un problema ya sea de juego corto o de estrategia pero no sigo trabajando ball striking en donde puede ser que tenga lugar para mejorar pero donde los 10 golpes los está perdiendo la gran mayoría está en la estrategia así que esos son fundamentales ni hablar de los reportes que nos pueden mandar como coaches yo tengo a Brandon Stone en Sudáfrica y a Fabricio en Paraguay que me mandan reportes del control de distancia de güeyes o sea eso no es globalización eso es increíble como coach poder tener jugadores que te manden los reportes desde cualquier lado que está y que vos puedas ver la tendencia al path qué tan finos están etcétera etcétera es una buena manera un buen diagnóstico y un feedback que uno tiene como coach y para los jugadores mismos para entrenar que se hace imposible ponerte tan fino si no tenés un sistema de medición llámalo de esa manera bien sigo con algunos otros ejercicios que me gusta hacer los llamo yo 18 pelotas full focus full routine en las cuales tiran 18 bolas y tratamos de ganarle al promedio del PJ Tour también a través de TrackMan tenemos promedios de cuánto la dejan por ejemplo de 100 a 125 yards bien doy un ejemplo 18 pies es el promedio del Tour bueno eso me tiene que pegar 18 golpes TrackMan también y la facilidad de hacer random distances entonces son distancias que te va pidiendo salteadas bien pero tienen que terminar en esos 18 golpes a poder dejarla por lo menos en el promedio del PJ Tour si no tienen que hacerlo de nuevo y recién ahí pasan a la 125 a la 150 etc etc bien de esa manera los vamos poniendo bien finos desde el control de distancia a mi una que me gusta mucho también es lo que yo llamo la escalera de 5 yardas en la cual vamos a suponer que empiezan con el Pitching Wedge no se voy a dar mis números 135 con el Pitching Wedge bien una vez que pego los 135 con el Pitching Wedge tengo que pegar con el Hierro 9 135 también que sería un medio golpe bien perdón una vez que pego ese golpe tiene que pasar a 145 con el 9 una vez que pego ese 45 el próximo pelota 150 la próxima 155 una vez que llega al Full con el 9 tiene que pegar el 8 a la misma distancia bien entonces yo siempre pregunto ¿cuántos tiros Full te quedan en una ronda de golf? y son muy pocos sin embargo la gente no practica el Full Swing solamente y quizás menos del 20% de los tiros que te quedan entonces es clave ese feedback de que los jugadores empiecen a entender dos cosas primero ¿cuánto spin y qué trayectoria tiene ese Hierro 8 medio golpe comparado con el 9 Full? ¿bien? entonces si yo sé que le sacan mil revoluciones el 9 Full va a 9000 pero el 8 3 cuartos salen 7500 yo ya empiezo a tener un montón de cosas también con trayectoria quizás una bandera corta obviamente que necesito tirar el Hierro 9 Full para frenarla antes una bandera larga quizás el 3 cuartos tiros aplicar la corte que salga más suelta me ayuda para trabajar eso así que la escalera de 5 yardas a mí es una que me gusta mucho y los pone a los jugadores finos desde el control de distancia ¿bien? otro divertido que se puede adaptar también a los amateurs por parecer esto es todo para los profesionales pero los amateurs también tienen que entrenar de esta manera cuando llega el campeonato del club el torneo importante es el del más y menos dos yardas y se puede acomodar ¿bien? me gusta que peguen golpes en los cuales le cantamos un número y para pasar a la próxima distancia tienen que pegarle o agarrarle las yardas por dos para arriba o dos para abajo ¿bien? 140 hasta que no pegan ya sea malo 138, 142 con los jugadores bueno por ahí es una yarda con los aficionados por ahí puede ser tres yardas lo vas acomodando con cada jugador pero tienen que ir pegando esos números antes de poder pasar a la próxima distancia ¿bien? y otra interesante también cuando hablabas un rato de que a esta altura hay que ponerse fino desde el vuelo de pelota tener un vuelo y una errada vamos a suponer yo tengo un jugador que juega el fade y que la errada que no le molesta es una sobrecortada una pelota que doble de más entonces le hago un entrenamiento de que me tenga que pegar 10 pelotas seguidas con un spin axis positivo para los que no saben que es el spin axis toda pelota viene con un efecto retroceso pero a la vez tiene una cierta inclinación imagínense las alas del avión en cuanto las alas empiezan a inclinarse hacia ese lado la pelota tiene curvatura hacia ese lado entonces un jugador que juega el fade y que le gusta errada por la derecha no va a querer en ningún momento que la pelota le gire de derecha a izquierda entonces le dejo tirar 10 bolas en las cuales ninguna pelota tiene que tener curvatura de izquierda de derecha a izquierda o un spin axis negativo y eso lo va poniendo fino de lo que hablábamos es el cono la del sale por la izquierdita o va recta unos metros de izquierda al hoyo o sobrecorta y la mantengo por la derecha pero nada esos son unos de los ejercicios que utilizamos para poner fino a los jugadores la verdad que sería ahora te puedo nombrar ni hablar desde el juego corto también lo trabajamos mucho con el pattern con el approach buscar con los huelles como decían el spin ideal si vamos a jugar a ciertas canchas a ciertas condiciones ajustarlo desde los vientos esto es fundamental también importante para los jugadores ver cuánto me mueve la pelota el viento y ahí utilizamos también cuando neutralizas el trackman te da números muy importantes también para poder entrenar con viento y a la vez trabajar esas distancias pero a la vez que entiendan cuánto me mueve distinta velocidad el viento cuánto me mueve la pelota eso también es fundamental y la altura la altura es algo que cuando los jugadores van a jugar a otros países es también importante anotar la distancia total Hernán y una pregunta que me gusta mucho decirte a ti y a todos los profesionales es la siguiente sabemos que hay muchísimas tecnologías que miden en la industria del gol y sabemos que hay tecnologías con diferentes formas de medir sea cámara sea radar etcétera etcétera pero por qué por ejemplo tú haces que tus alumnos tengan también Trackman y por qué tú tienes Trackman porque eso es una gran diferencia entre el que se habla hoy en día que si X marca sirve para esto que si X marca sirve para aquello yo creo que es una realidad de que Trackman mide la pelota de inicio a fin por eso vamos a darte la mejor data del mercado pero es increíble que tú digas mira me mandan la data desde cualquier parte del mundo y yo voy a confiar en ella ¿por qué haces tú que sea un Handicap 30 o sea un profesional tenga Trackman o utilice Trackman? Credibilidad credibilidad es la palabra y yo probé todas las otras tecnologías yo no estuve con Trackman desde el comienzo yo empecé con Trackman hace unos años y lo que me sucedía es que primero primero por comparativa yo soy de comparar todo antes de elegir he trabajado con otras marcas sin embargo mis profesionales no me creían los números entonces era difícil convencerlos cuando ellos trabajaban con una tecnología yo con la otra llegaban a la academia tiraban pelotas y esto no puede ser y el jugador a ver uno en 30 de Handicap le puede mentir a un jugador bueno de alto nivel uno no le puede mentir son muy finos desde Face no puede ser esa no fue 145 ni loco le dicen y es verdad entonces tiene que ver con la credibilidad no he tenido ese problema de que empecé a trabajar con Trackman y después la credibilidad de uno como coach creo que uno también muchas veces está en una clase y empieza a mirar de reojo y dice esos números no pueden ser reales pase o no pase pero son números que no son reales así que esa sería la respuesta espectacular y ahí hicieron un aporte muy bueno tanto como Horacio como Juan Piña que Trackman es el estándar en la industria del golf y medimos porque es muy distinto decir este edificio mide 100 metros cuando realmente lo puedes medir lo puedes cuantificar con Trackman entonces creo que por ahí es donde tú hiciste tu cambio a Trackman haces que tus jugadores usen Trackman y haces todos estos entrenamientos precompetitivos con Trackman y bueno también que entiendan parece nuevo como les decía que la tecnología es complicada y en realidad simplifica porque ahí está también la habilidad del coach de poder simplificar todo esto o sea uno tiene que entender todo tiene que capacitarse ahora no quiere decir que cada alumno que venga uno le tiene que tirar todos estos números encima ahí uno va eligiendo si uno trabaja con un ingeniero que se entiende con alguien que es súper analítico y necesita entender esto para confiar y lograr comprometerse con el cambio bienvenido sea por ahí viene algún profesional que es súper intuitivo de sensaciones que no le gusta pensar no hay que decirle nada ahora yo no le puedo ahorrar con el diagnóstico yo después le puedo decir hace el swing un poquito más para la izquierda y le estoy cambiando el pass o directamente muchas veces yo directamente con ese tipo de jugadores les muevo el palo yo ni siquiera les digo qué tienen que hacer les hago sentir porque es la manera que ellos aprenden entonces eso es importante también como coach uno tiene que ver todo el conocimiento el conocimiento es poder ahora cuánto lo simplificó eso lo tiene que elegir uno pero imposible simplificar lo que no entiendo bien y lo otro también con los aficionados me parece que muchos los aficionados dicen no esta tecnología es para los prometidas esto corrige a los buenos jugadores como ayuda también a los malos es más 80% de los golfistas amateurs pegan slides le diría que el 90% no sabe por qué no te pueden explicar la física le digo bueno por qué crees que pegan slides y empiezan con sus clases no porque hago esto no giro de la cadera no 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 me hables de tus movimientos hablame de la física de por qué está pasando con la pelota y qué está pasando con el palo ninguno te lo puede explicar entonces cómo voy a corregir un vuelo de pelota o un movimiento si conceptualmente no entiendo qué está pasando en el momento que le explican lo que está pasando es esto esto y esto dicen ah entonces tengo que hacer esto esto y esto después vemos cómo lo hacemos pero si no entendes el concepto de qué es lo que está sucediendo en la física lo que está sucediendo va a ser muy difícil poder cambiarlo así que sirve para profesionales como para matarlos sin ninguna duda espectacular y a eso es lo que íbamos eso es lo más importante entender que esto sirve para un handicap o para una persona que acabó de arrancar como para una persona que lleva 30, 40, 50 años jugando al gol o sea esto no es solamente para la elite creo que al amateur lo hace mejor porque entiende qué es lo que está pasando porque cada vez vamos más al campo de práctica y cada vez más vemos el over the swing y el over the swing te sale para la derecha o para la izquierda pero todos creen que es porque es over the swing y realmente no entiende lo que está pasando con la cara en el momento del impacto y ya ahí entendiendo como entre tecnologías TrackMan no solamente utiliza radar como lo dije al principio utilizamos la cámara es radar synchronized que utilizamos cámara y radar por eso somos los mejores en ambos mundos ok tenemos información tanto de dos radares uno que mide la pelota uno que mide el bastón y la cámara haciéndole y quitándole el ruido al radar entonces cuando la gente dice TrackMan es muy bueno afuera pero TrackMan es muy malo adentro se están totalmente metiendo una película porque si somos los mejores afuera vamos a terminar siendo los mejores adentro si tenemos lo mejor de ambos mundos entonces es espectacular lo que nos da la charla Hernán es espectacular lo que has hecho tú en tu carrera los jugadores tanto tú como jugador en el europeo como todos los jugadores que tienes hoy en día y no solamente tú pero todos los otros coaches creo que esto nos va a servir mucho tanto a mí como a toda la audiencia que tenemos para que aprendan a cómo practicar eficiente y efectivamente ¿no? Sí y eso la verdad a ver ojalá uno hubiera crecido con todo este conocimiento creo que nosotros somos de otra época en donde en donde la clase era mucho más siquiera es más simple pero también hoy veo lo que nos enseñaban hace unos años y me agarro la cabeza creo que la enseñanza en 1990 quizás fue de la peor que existió hoy se demuestra gracias a la tecnología que todas las cosas las cuales nos enseñaban eran incorrectas y hoy se pueden medir porque hoy sabemos que hacen los mejores del mundo ¿bien? hoy tenemos los números tenemos las mediciones entonces me parece que viene una generación muy buena de jugadores futuros que está linkeado en Latinoamérica con una generación muy buena que viene de coaches que está basada en el conocimiento ¿bien? siempre tuvimos en Latinoamérica jugadores que han jugado bien y que te podían demostrar o te podían llevar al campo y enseñarte a jugar eso siempre lo tuvimos me parece que ahora si mezclamos eso si mezclamos el potrero con conocimiento si hacemos que nada que que el brasilero que tengamos adentro puede puede entrenar como un alemán me parece que ahí es donde vamos a ver el salto de calidad en la región no tengo ninguna duda espectacular gracias Hernán y cualquier información que tenga la audiencia para querer seguir abriendo yo creo que tú con gusto y yo obviamente estaremos un live de lo que sea hablar un poco más de data no solamente de cómo se entrena el jugador amatero profesional pero que realmente ver cómo lo vemos nosotros como compañía y cómo lo ve el coach y obviamente hay que entender que todos los coaches tienen una filosofía distinta pero esta es la idea esta es la idea de unir todo ese tipo de conocimientos para poder volver a lo que dijiste vos es tratar de elevarnos todos y es lo que estamos haciendo en Latinoamérica totalmente me voy a tomar el cuarto café mientras sigo viendo el resto de los coaches mil gracias Germán